hoy veremos la lección tal bearna parte 1 está la lección número 10 para esto vamos a ver algunos verbos anteriormente ya subimos el significado y las conjugaciones de los verbos que vamos a usar para esta lección así que pueden ver también cómo se conjugan por si tienen alguna duda de los que iremos viendo tenemos limzó es el infinitivo matzá está en pasado limzó significa encontrar matzá encontró el ejemplo de esto es como cuando alguien encuentra un tesoro o se encuentra algo ahí se usa el verbo limzó la caja agarrar o tomar la caja es el pasado agarró tomó la imagen describe a alguien agarrando dinero con la mano ahí utilizamos la caja liot es el verbo ser o estar algunas veces van a escuchar la pronunciación ligio pero la más acertada es liot allá es fue o estuvo listo a infinitivo para abrir pata abrió cuando se abre una ventana decimos pata lipo golpear dafak golpeó el ejemplo muestra cuando alguien golpea una puerta y todo preocuparse da preocupó podemos ver a alguien acá preocupado la te estar natan dio vemos acá una niña dándole una flor a su maestra has sentir lástima este verbo siempre va acompañado por la palabra al decimos has al y luego mencionamos el objeto lo van a entender mejor en la lección y en la conjugación del verbo que los pueden ver ya la segunda lección pues estará saliendo en estos próximos días veamos ahora los sustantivos yaar bosque tal es el nombre que utilizaremos para este personaje es un nombre muy común en israel tal así tendremos la lección tal ve arnav tal y el conejo es un nombre muy común en israel tal y el conejo es un nombre muy común en israel tal y el conejo